Porque ella es Sofía, Sofía, viene acá a averiguar quién es el galán, quién es el galán de esta tarde. Hola Sofía. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, nerviosa. Nerviosa. ¿Cuántos años tenés? Dieciocho. Dieciocho años. Sí. Muy bien, muy nerviosa no, porque si no, no vamos a poder relajar, no vamos a poder disfrutar, viste que los nervios... No, ansiosa sería más que nerviosa. ¿Ansiosa, curiosa? Curiosa. ¿La palabra sería? Sí, curiosa. Bueno, ¿cómo venís de amores? Bien, soy muy noviera, tuve dos novios con dieciocho años, así que bien, no me puedo quejar. ¿Sos noviera? ¿Tenés dieciocho? ¿Dos novios de cuánto tiempo? Con el primero estuve dos años, de los trece a los quince. Dios mío, ya es una pareja eso. Fue mi primer amor. De los trece me imagino que habrá sido una cosa muy infantil, muy tierna. ¿Se puede considerar un novio? Yo lo he considerado un novio, sí. Ajá. Y después tuve otro de los dieciséis hasta los diecisiete, diecisiete y medio. Ahí ya más en serio, ¿no? Ahí ya más en serio, sí. Donde hay más complicaciones porque uno está más grande, el otro también. ¿Cómo te fue en la última relación? No, me fue bien. Había mucho un tema de celos, que fue el tema que hizo que cortemos. A mí me gusta todo lo que es modelaje y capaz que a él no le gustaba tanto que haga todo eso y bueno, no coincidimos. Ajá, o sea que necesitas un hombre que sea totalmente libre, que te deje libre y que acepte lo que vos querés hacer. Totalmente. No es cierto, la carrera que vos quieras elegir. Sí. No sé, ¿salís con amigas? Me encanta salir con amigas, me encanta arreglarme, me gusta llamar la atención. Así que bueno. Bueno, ¿quién será el galán que te viene a decir que está muerto por vos? ¿Tenés alguna idea? No. ¿Imaginaste algo? Desde que me llamaron estuve imaginando, pero no, se me ocurren nombres. Nada que diga, tiene que ser este sin duda. Decime la verdad, me imagino que cuando te llaman te dicen, mirá, hay alguien que te quiere declarar el amor. Siempre lo primero que apareces no será fulano, ¿no? Ay, sí. ¿Me querés anotar ese nombre de quien no querés que sea? ¿Me vas a anotar ese nombre? ¿Acá? Él ya está rezando por decir que no diga mi nombre, que no diga mi nombre, porque ahí vamos, ya perdemos, ¿no? Perdemos bastante. Él no puede hablar, ¿eh? Pero sí te puedo decir que estás perfecto. Muy bien. Yo me lo guardo, después lo vamos a mostrar y esperemos que no sea él. Y después me vas a contar el por qué no querés que sea él, ¿vale? Vale, bien. Bien, te voy a pedir que vos acerques una mano. Voy a pedir que no sólo lo que te di cuenta. Número. Sí.